Música Nos ocupamos de articular y perfeccionar los mecanismos institucionales para que nuestros elementos actúen con pleno respeto a los derechos humanos y se eliminen los excesos en el uso de la fuerza. Para hacer cumplir la ley, primero hay que obedecerla. La Policía Federal es una institución de excelencia, acreditada por sus acciones, por los valores que representan cada uno de sus integrantes. Por esa razón, en ella no hay ni habrá lugar para quien actúe al margen de la ley. Desde el caso de los hechos ocurridos en Ocistlán hace unas semanas, la Comisión Nacional de Seguridad estará atenta a las investigaciones de la Procuraduría General de la República y tomará las determinaciones que correspondan en apego a derechos. La posición de esta Comisión Nacional y de la Policía Federal es clara y debe ser contundente. No hay ni habrá tolerancia a actos que se encuentren al margen de la ley. Por ello, la Policía Federal es percibida de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de INEQI como la corporación policíaca mejor calificada por los mexicanos. Este resultado, ya que decirlo, no es casual. Es reflejo de los resultados y de la creciente profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad federales. Para asegurar que la Policía Federal se mantenga como el cuerpo policial más confiable y efectivo del país, la Comisión Nacional de Seguridad ha hecho de su capacitación una prioridad. Con esta misma convicción y firmeza deben honrar su placa y su uniforme. En ninguna corporación de seguridad caben conductas alejadas de lo que establece la ley. La actuación de la Policía Federal debe realizarse siempre en estricto apego al Estado de Derecho, a su normatividad interna y a los protocolos de luto de la fuerza. Aquí lo he instruido al Comisionado Nacional de Seguridad. Cuando algún elemento se aparte de estos lineamientos, es responsabilidad del Estado investigar y, en su caso, sancionar las conductas inadecuadas. Así tiene que ser. Así lo marca la ley. Así tiene que ser para que la Policía Federal... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.